Si nos encontramos con el diputado Julio Borges en la Asamblea Nacional justamente para conocer su reacción en relación con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la vigencia del decreto de emergencia económica que el Parlamento rechazó. Mire, yo creo que este es un proceso donde se demuestra que el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia son lo mismo, no hay separación de poderes, el gobierno ahorita tiene la responsabilidad total de sacar en 60 días al país de la crisis económica, el país hetero está esperando esas medidas que permitan que desaparezcan las colas, que haya un cambio económico verdaderamente radical. Y como decía Henry Ramos, en este momento lo que es la respuesta y la necesidad de dar soluciones para lo que es la inmensa crisis económica lo hace el gobierno. Al final lo que está es simplemente profundizando la crisis y demostrando que el gobierno en lugar de ser parte de la solución de Venezuela en este momento de cambio es lamentablemente una parte importantísima o principal de los problemas del país. ¿Usted cree que el país debe entender que la Asamblea Nacional está anulada? No, para nada. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo. Vamos a seguir aprobando la ley del Cestatique para los jubilados, vamos a seguir aprobando nuestra ley para la propiedad de la misión vivienda, la ley de amnistía. Esto es un poder que fue el examen. Sin ninguna de esas leyes son ejecutadas, ¿qué van a hacer ustedes, las asuntiones? Mira, nosotros venimos de un proceso en el cual todo parecía imposible. Parecía imposible la unidad, parecía imposible que hubiera elecciones, parecía imposible ganar las dos terceras partes, parecía imposible que el gobierno reconociera, parecía imposible que nosotros pudiéramos instalarnos y hemos ido saltando obstáculo tras obstáculo y con esto no va a ser diferente. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a superar los obstáculos, vamos a hacer valer la mayoría y vamos a lograr el cambio que quiere el país. Vamos a hablar de que esto pudiera profundizar, digamos, la posibilidad de la salida del gobierno de Nicolás Maduro o el planteamiento por parte de la Asamblea Nacional de una alternativa. Bueno, es que obviamente el gobierno se sigue poniendo al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen del drama que hay en los venezolanos, que es lo más importante. Y el gobierno con este tipo de decisiones, junto con el Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente para el país lo que hace es profundizar la crisis. No soluciona, sino que le crea más colas, más problemas, más inseguridad y más incertidumbre a Venezuela. ¿Usted cree que la inestabilidad se va a acentuar? Absolutamente. Mientras tú tengas un gobierno que no cumple con las leyes, que no quiere dialogar, que simplemente no quiere cambiar, es un gobierno que en lugar de ser parte de la solución, es el problema principal de Venezuela. Muchas gracias. Era el diputado Julio Borges, dando su apreciación en relación con esta decisión del máximo juzgado del país. Reportado para el diario Las Américas, Miriam Arevalo.